¿Qué tienes para cenar? Adivina. ¿Frijolitos? No. ¿Chilaquiles? No. ¿Carnitas? No. Me rindo, ¿qué hay? Nada. ¿Nada? Pues sí, botija, ¿cómo quieres que te prepare de cenar si no me dan ni cinco centavos para el gasto? ¿Nada más por eso? ¿Ah, te parece poco? Sí, cuando una mujer ama a un hombre, le da todo sin exigir nada a cambio. Ah, deberías aprender a mi santa madre. Ella prefirió salir a la calle a robar antes de dejar a mi padre sin cenar. ¿Quién dices que dijiste que hizo eso? Mi madre. ¿Tú viste? ¿Qué pasó? ¿Qué? Que si tú viste cuando salió a robar. Ah, claro que sí, pues yo la acompañé. Es más, ella fue la que me enseñó los primeros trucos que hay en este oficio. Ah, ahí está, ahí está. Nada más que aquí el ratero eres tú, no yo. Por lo mismo conciente... Bueno, ya, 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 cálmala, ya, mira. Prefiero irme a la cama con el estómago lleno de aire. ¿Qué digo aire? Lleno de gases, porque el hambre produce gases. Bueno, pues abre la ventana. O no, mejor dicho, ciérrala, no vayas a salir volando.